¿Quieren algo de comer? ¿No tienen hambre? Ya es hora del almuerzo. Ya está tarde. Pregúntale a mi mamá. ¿Crees que Papotico pueda comer algo? No, no, si él tiene hambre y quiere comer, que coma. No, yo comí antes de comer. Usted supiera que no tengo mucha hambre, ¿no? Muchachos, ¿ustedes no quieren jugar algo? Claro, yo quiero jugar. ¡Watson! ¿Quién es Watson? Pregúntale a mi mamá. Señora, ¿será que Papotico puede jugar con nosotros? No, 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 si él quiere jugar, que juegue. Tranquilo. Es que tengo los brazos con fiebre, no puedo jugar hoy. Papotico, ¿usted quiere estos zapatos de Nicolás? Están nuevos. Sí, ya no le sirven. Pregúntale a mi mamá. ¿Será que Papotico se puede quedar con esos zapatos? No, 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 pero si le sirven y usted no los quiere, él se los puede quedar. Es que son muy grandes, no me sirven. Papotico, ¿y tú por qué no te quedas a dormir? No, 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 no. ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo. Tengo problemas en la espalda. Líder, hay un party en una casa que está lleno de mujeres. Líder, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Vámonos, vámonos. Nosotros acabamos de limpiarte el piso. ¿Y ese piso? No me lo pisan ustedes. Pero el problema es pisa el piso. Oye eso, líder. Dele, líder. ¡Ay, mujería! ¡Echálelo para mi madre! ¡Echálelo para mi madre! ¿Qué te pasó? ¡Que pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Guau! ¡Vámonos, líder! Líder, mira para abajo. ¿Cómo así, líder? ¡Petínlo! ¡Guau! ¡Pisaron el piso! ¡No van para ningún lado! ¡Entren! ¿Cómo no vale? A uno no lo deja salir ni un manito bien en esta casa. Esta juventud nunca aprende, comadre. Sí, comadre. Pero es tan creativo. Por eso es bueno siempre andar con sus pisos. Pero le falta, le falta. ¿Para dónde va? Para la calle. A potifia, ¿a quién tú le pediste permiso? ¿A mí? Yo soy mayor de edad. Ya yo cumplí 18 años. Un 1 con un 8, tía. Yo soy independiente. Él es más independiente que la independencia. ¡Oh! 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 No, pues está bien, váyanse. ¡Pues claro que nos vamos! Yo siento que tú me decías algo, pero yo estaba vomitando. ¡Líder, líder! Yo creo que me han quitado el culo donde se entra la llave. ¡No, que tú, que tú, que tú, que no piensas eso! ¡Oh, my God! ¡Guau! ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa. Para tu casa. Tú no vives aquí. Esa es mi casa, ¿verdad? Esa es su casa, líder. Entonces, mami, déjame entrar. El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño. El mayor, el que cumplió 18, se independizó. Ahora él tiene que pagar su propia renta, su propia agua, su propia luz, su propio internet, su propio cable, su propio teléfono. Y todo propio. Aquí solamente vive mi hijo menor. ¡Mamá! ¡Tu hijo está aquí! ¡Mamá! 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 Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos del Departamento de Control de Plaga y recibimos un reporte de que en esta casa hay una infección de insectos chupasangre que se alojan y se reproducen en los bordes de la cama. Enséñale ahí, compañero, a la señora cómo se ven las chinches. ¿Y cómo solucionamos eso? No, simplemente el procedimiento es el siguiente. Nos llevamos a su cama, la desinfectamos y cuando la desinfectemos volvemos y se la traen. Sí, sí, sí. Pasen, pasen. Llévense ese colchón ya. ¡Vale, Lidl! ¡Con cuidado! ¡Vale, Lidl! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios mío! ¡Saquén eso! ¡Llévense ese colchón ya, ya! ¡Vené un mal que llegaron! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estos tipos se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor, tranquilo. El colchón tiene una plaga. ¡Mírenme! ¡Guau! ¡No, no, no, no! ¡No, llévense eso! ¡Llévense lo que más! ¡Jesucristo, proté! Tranquila, señora, que le estamos sacando esa plaga de aquí. Dios mío, mi amor, qué suerte tuvimos. Sí, coño, qué suerte. Vamos, Lidl, vamos, vamos, Lidl. ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí, cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios, nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. ¡Mano a la obra! Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, mala mierda! ¡Mierda, líder! ¿Y este hoteli? Eso también yo lo saqué fue para la bala, mi líder. Líder, pero préstame eso hoteli. Líder, pero yo soy siete y ustedes nueve. ¿Entraron? Me lo trae la semana que viene, por favor, yo. Mierda, líder, pero me trajo los tenis. Una promesa, una promesa, mi líder. Espero que me lo haya tratado bien, porque la última vez me lo trató malísimo. ¿Te habrán dado cuenta que me lo puse sin media? Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te ha salido hasta las nueve de la noche y estamos llegando a las dos de la mañana. No, Malco, mi mamá se fue de vacaciones para admitir bien entre días. Coño, pero eso ha empezado... ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga, ah? ¡Papotico! Míralo ahí. ¡Ay, pero mira qué grande está mi potico! Mira, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. Espérense, espérense. ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre. Gracias, vecina. Vamos, vamos. ¿Tú te piensas pasar el día entero en el... Ajá, chateando y cagando. Ajá, va guiando en el mueble. Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura. No, mi hijo, esta basura yo te la boté y te cociné, mírala ahí tu comida. Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. Mami, ¿qué es esto? Tú responsabilidades, ya tú eres un hombre, te vi trabajando, lo tenía calladito, de ahora en adelante, tú paga. Paga, paga. Señor, aquí está su pescado. Yo voy a ser pecado, soy muy bueno. Y su abrocito, como usted me lo pidió, con habichuela. Con habichuelita. Que la disfrute, señor. ¿Y esa señora en la ventana? Mami, entonces, Pacotico, después de años sin comer frijoles, ahora eres un fiel fanático de ellos. Así que como buena madre, te hice un menú variado. Frijoles blancos, frijoles negros, frijoles rojos, arroz con frijoles, fideos con frijoles, curé de frijoles, pan con frijoles. Y para que te bajes todo eso, un jugo de frijoles. Y como tu vida necesita un poco de dulce, póster de frijoles. Y te comes hasta el último granito. Bienvenido a Fireman, ¿cómo le podemos asistir en el día de hoy? ¿Qué? Repita, ¿cómo fue? Señor, discúlpeme que no lo pueda entender. Déjame que yo le llame a alguien con más experiencia. ¡Señora! ¿Sí? ¿Para qué soy buena? Señora, ayúdame con el caballero, que no le entiendo, por favor. Dígame, señora, ¿en qué puedo ayudarle? Yo... Ah, él dice que tiene una gripe que lo está matando, que necesita que le recetemos algo. Yo le voy a recetar algo, mire. Usted en la mañana se va a poner dodeo de vaporú en la nariz cuando se despiende. Entonces, en la noche se va a dormir con vaporú en el pecho. Ok, gracias. Allá, en la fila número 2. Gracias, gracias. Aprende, muchacha, que yo soy nueva. Dios mío. ¿Qué tú haces? Organizando mi ropa, que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, 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 la acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa, que te la lavé, y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja, que yo la lave de nuevo, y tú tenés más ropa que doblar? Mami, es que eso es demasiado ropa, yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa, no te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que yo voy a durar mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa, mira, dos segundos, mira. Mira, 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 mira. ¡Guau! Viste lo rápido que se doble una ropa, toma, doble esa tú. Mami, pero, ¿ya tú te has doblado? Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue al papá que salió, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. ¡Cuño, mami! Déjame beberme este juguito. ¡Mami! Dios mío, ¿qué tú quieres, papotico? Mami, ¿este jugo de qué es? ¿Sabes radísimo? Dios mío, papotico, te acabas de beber el remedio que le compré a tu mujer para ella limpiarse los ovarios y quedar embarazada. No me digas que se bebió la botella, Milú. Se lo bebió, muchacha, Dios mío. Y ahora, mami, ahora. Ay, Dios mío, esto sí duele. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, no vuelvo a beber nada de la nevera. ¿Y qué le pasa al líder? ¿Líder, qué es lo que le está pasando? No, líder, no quiero hablar de eso, líder, no quiero hablar de eso. ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su líder, ¿usted no le va a contar? Líder, yo sé que usted es mi líder, pero no tiene ánimo para hablar de eso. A mí, a su líder, que está o en la buena y en la mala con usted, mi líder, ¿eh? Está bien, líder, le voy a contar porque usted es mi líder. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿eh? Cuénteme, mi líder, ¿qué pasó, qué pasó? Yo me bañé, me cambié, usted me está viendo que estoy cambiadito, ¿verdad? No, 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 usted anda chiquiluqui, chiquiluqui. Vine a este parque y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando, así yéndome a lo lejos. Sí, reflexionando, porque nosotros reflexionamos los dos, sí. Y así reflexionando, me di cuenta que este banco está recién pintado. ¡Coño, líder! ¿Cómo va a ser, líder? ¿Pero usted quería que yo le contara? ¿Cómo va a ser que yo le contara? ¡Coño, esta ropa nueva, mi líder! ¡Yo también, coño, líder! ¿Le estoy diciendo que por eso no está bien? ¡Usted quiere estar sabiendo todo! ¿Qué usted desea? Líder, regale un dólar a la I, que usted sabe. Yo no tengo dinero, pero en verdad le puedo regalar este pan. ¡Pan! Yo no quiero pan, yo quiero dinero. ¡Wow! Démelo, démelo, démelo. No le voy a ganar ahora, por loco. ¡Oh! ¡Tú, abia, ahora mismo! ¡Yo lo que me hago es loco, pero yo tengo más dinero que tú! ¡Oh! Pero yo soy policía, usted está preso por fraude. ¡Wow! ¡Policía! ¡Y yo, agente de FBI! ¡Yo quiero saber dónde está sacando tu dinero, policía corrupto! ¡No, no, no, agente! ¡Ese dinero me lo dio la novia mía, mírala ahí atrás! ¡Hola, papi! ¡Pan, ven acá! ¡Esa es mi mujer! ¡Y tú no te vas en el salón, mujer del diablo! ¡Pero está todo! ¡Porque yo ando con tu mujer aquí atrás! ¡Oh, mi mujer! ¡Pero tranquilo, mi líder! ¡No tenemos que pelear por un dólar! ¡Tenga su dólar! ¡Pase buen día! ¡Gracias! ¡Pase buen día! ¡Bendición, mami! ¡Ay, llegó mi niño cansado de la escuela! ¡Sí, mami! ¡Dieron más clases! ¡Mire, la neurona la tengo que... ¡Ay, sí! ¡Yo sé, mi niño! ¡Te guardé tu comida! ¡Y tú sabes! ¡Porque yo sé que esas neuronas necesitan energía! ¡Wow! ¡Gracias, mami! ¡Gracias! ¡Tengo un hambre! ¡Sígame diciendo, directora! Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. ¡Oh, ya veo, ya veo! ¡No se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta! ¡Papotico, abre el postre, por favor! ¡Ah, pero que tú me guardas de postre! ¡No, madre! ¡Ya yo le sacé la información al mío! ¡Sí, sí! ¡Claudeando, vuelve en un parque, jugando vaquebol y estando los bolsos haciendo pelea! ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Ya veo, ya veo! ¡No vemos en el bingo, oye! ¡Ah, no se preocupe que yo la veo en el bingo! ¡Que bingo le guarda yo a Papotico ahora! ¡No, no, mami! ¡Tranquila, mami! ¡Ay, déjame aplicarte! ¡Ay, Papotico! ¡Mami, déjame aplicarte, mami! ¿Y sabe qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¿Quieren algo de comer? ¿No tienen hambre? Ya es hora del almuerzo. Ya está tarde. Pregúntale a mi mamá. ¿Crees que Papotico pueda comer algo? No, no, si él tiene hambre y quiere comer, que coma. No, yo comí antes de comer. Usted supiera que no tengo mucha hambre, ¿no? Muchachos, ¿ustedes no quieren jugar algo? ¡Claro, yo quiero jugar! ¡Walson! ¿No quieren Walson? Pregúntale a mi mamá. Señora, ¿será que Papotico puede jugar con nosotros? No, no, no. Si él quiere jugar, que juegue. Tranquilo. Es que tengo los brazos con fiebre. No puedo jugar hoy. Papotico, ¿usted quiere estos zapatos de Nicolás? Están nuevos. Sí, ya no le sirven. Pregúntale a mi mamá. ¿Será que Papotico se puede quedar con esos zapatos? No, no, no. Pero si le sirven y usted no los quiere, él se los puede quedar. Es que son muy grandes, no me sirven. Papotico, ¿y tú por qué no te quedas a dormir? No, 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 no. ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo. Tengo problemas en la espalda. Líder, hay un party en una casa que está lleno de mujeres. Líder, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Vámonos, vámonos. Nosotros acabamos de limpiarte el piso. Y ese piso no me lo pisan ustedes. Pero el problema es pisa el piso. Oye eso, Líder. Dale, Líder. ¡Ay, mujería! ¡Échalo a lo carajo! ¡Ay, mujería! ¿Qué te pasó? ¡Que pisaste el piso! ¡Eso fue lo que pasó! No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Guau! ¡Vámonos, Líder! Líder. Mira para abajo. ¿Cómo así, Líder? ¡Pequino! ¡Guau! ¿Pisaron el piso? No van para ningún lado, entren. ¡No, no, Ale! A uno no lo deja salir ni un marido de 10 en esta casa. Esta juventud nunca aprende, comadre. Sí, comadre, pero tan creativo. Por eso es bueno siempre andar con su piso. Pero le falta, le falta. ¿Para dónde van? Para la calle. A potifia, ¿a quién tú le pediste permiso? ¿A mí? Yo soy mayor de edad. Ya yo cumplí 18 años. Un uno con un ocho, tía. ¡Yo soy independiente! Él es más independiente que la independencia. ¡Oh! 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 No, para que bien váyanse. ¡Pues claro que nos vamos! Yo siento que tú me decías algo, pero yo estaba vomitando. Líder, líder. Yo creo que mami quito el culo donde se entra la llave. No, que esto, que esto, que no piensa eso. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Wow! ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa. Para tu casa. Tú no vives aquí. Esa es mi casa, ¿verdad? Esa es su casa, líder. Entonces, mami, déjame entrar. El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño. El mayor, el que cumplió 18, se independizó. Ahora él tiene que pagar su propia renta, su propia agua, su propia luz, su propio internet, su propio cable, su propio teléfono y todo propio. Aquí solamente vive mi hijo menor. ¡Mamá! ¿Tu hijo está aquí? ¡Hijio! 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 Mi amor, ya llegué. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Somos del Departamento de Control de Plaga y recibimos un reporte de que en esta casa hay una infección de insectos chupasangre que se alojan y se reproducen en los bordes de la cama. Enséñale ahí, compañero, a la señora cómo se ven las chinches. ¿Y cómo solucionamos eso? No, simplemente el procedimiento es el siguiente. Nos llevamos a su cama, la desinfectamos y cuando la desinfectemos volvemos y se la traen. Sí, 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 pasen, pasen. Llévense ese colchón ya. Venga, Lidl, ahí, con cuidado. Venga, Lidl, va, 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 va. Dios mío, saquen eso. Llévense ese colchón ya, ya. Menos mal que llegaron. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estos tipos se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor, tranquilo. El colchón tiene una plaga. ¡Mírame! ¡Wow! No, 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 no. Llévense eso, lo quema. ¡Jesucristo, proteja! Tranquila, señora, que le estamos sacando esa plaga de aquí. Dios mío, mi amor, qué suerte tuvimos. Sí, coño, qué suerte. Vamos, Lidl, vamos, vamos, Lidl. ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se hagan de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, mala mierda! Mierda, líder, ¿y esto tenis? Eso también yo lo saqué fue para la bala, mi líder. Líder, pero préstame eso tenis. Líder, pero yo soy siete y usted nueve. ¿Entraron? Me lo trae la semana que viene, por favor, yo. Mierda, líder, pero me trajo los tenis. Una promesa, una promesa, mi líder. Espero que me lo haya tratado bien, porque la última vez me lo trató malísimo. ¿Se habrán dado cuenta que me lo puse sin media? Te traje, pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga. ¿Cómo así? Que tu mamá te haga salir hasta las nueve de la noche y estamos llegando a las dos de la mañana. No, Malco, mi mamá se fue de vacaciones para admitir, viene entre días. Coño, pero eso es empezado. ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotito! ¡Míralo ahí! ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotito! Mira, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. Espérense, espérense. ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¿Tú te piensas pasar el día entero en el... ¡Ajá, chateando y cagando! ¡Ajá, variando en el mueble! Llegó el hombre de la casa. Mami, yo sé que no he botado la basura. Voy a llamar a mi hijo. No, mi hijo, esta basura yo te la boté y te cociné. ¡Mírala ahí tu comida! Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado y con hambre. ¡Mami, qué es esto! Tu responsabilidad, ya tú eres un hombre. Te vi trabajando, lo tenía calladito. De ahora en adelante, tú paga. ¡Paga, paga! Señor, aquí está su pescado. Yo voy a ser pecado, soy muy bueno. Y su arrecito, como usted me lo pidió, con una bichuela. ¡Bichuelita! Que la disfrute, señor. ¿Y esa señora en la ventana? ¡Mami! Entonces, papotico, después de años sin comer frijoles, ahora eres un fiel fanático de ellos. Así que como buena madre, te hice un menú variado. Frijoles blancos, frijoles negros, frijoles rojos, arroz con frijoles, fideos con frijoles, curé de frijoles, pan con frijoles. Y para que te bajes todo eso, un jugo de frijoles. Y como tu vida necesita un poco de dulce, póster de frijoles. Y te comes hasta el último granito. Bienvenido a Fireman. ¿Cómo le podemos asistir en el día de hoy? ¿Qué? Repita, ¿cómo fue? Señor, discúlpeme que no lo pueda entender. Déjame que yo le llame a alguien con más experiencia. ¡Señora! ¿Sí? ¿Para qué soy buena? Señora, ayúdame con el caballero, que no lo entiendo, por favor. Dígame, señor, ¿en qué puedo ayudarle? Señor. Él dice que tiene una gripe que lo está matando, que necesita que le recetemos algo. Yo le voy a recetar algo, mire, usted en la mañana se va a poner dodeo de vaporú en la nariz cuando se despiende. Entonces, en la noche se va a dormir con vaporú en el pecho. Ok, gracias. Allá, en la fila número 2. Gracias, gracias. Aprende, muchacha, que yo soy nueva. Dios mío. ¿Qué tú haces? Organizando mis ropas que me voy a bañar para salir. ¿Esa ropa es nueva? Sí, 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 la acabo de comprar. Papotico, la verdad es que tú no tienes conciencia. ¿Cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lavé de nuevo y tú tenés más ropa que doblar? Mami, es que eso es demasiado ropa y yo la doblo después. Papotico, doble esa ropa, no te toma ni cinco minutos. Mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa. Ay, mami, es que igual diré mucho. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Mira, dos segundos, mira. 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 ¡Wow! Viste lo rápido que se doble una ropa. Toma, doble esa tú. Mami, pero ya tú no te ha doblado. Desdóblala y vuelve y dóblala. Dios mío, pero fue el papá que salió. Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado. déjame beberme este juguito. ¡Mami! Dios mío, ¿qué tú quieres, papotico? Mami, ¿este jugo de qué es? Sabe rarísimo. Dios mío, papotico, te acabas de beber el remedio que le compré a tu mujer para ella limpiarse los ovarios y quedar embarazada. No me digas que se bebió la botella Milú. Se lo bebió, muchacha. Dios mío. ¿Y ahora, mami? ¿Ahora? ¡Ay, Dios mío, esto sí duele! ¡Ay, Dios mío, me ha volado! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes saliendo, estás saliendo. ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Ya salió! ¡Ay, Dios mío, vá! ¡Es una hembra! ¡Ay, Dios mío, soy abuela! ¡Ay, Dios mío, no vuelvo a beber nada de la nevera! ¿Y qué le pasa al líder? ¿Qué es lo que le está pasando? No, líder, no quiero hablar de eso, líder, no quiero hablar de eso. ¿Cómo que usted no me quiere contar? A mí, a su líder, ¿usted no le va a contar? Líder, yo sé que usted es mi líder, pero no tiene ánimo para hablar de eso. A mí, a su líder, que está o en la buena y en la mala con usted, mi líder, ¿eh? Está bien, líder, le voy a contar porque usted es mi líder. Eso es lo que yo quería escuchar, ¿eh? Cuénteme, mi líder, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me bañé, me cambié, usted me está viendo que te cambiadito, ¿verdad? No, 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 usted anda chiquiluqui, chiquiluqui. Vine a Tepalca y me senté así a reflexionar sobre la vida y reflexionando, así yéndome a lo lejos. Sí, reflexionando, porque nosotros reflexionamos los dos, sí. Y así reflexionando, me di cuenta que este banco está recién pintado. ¡Coño, líder! ¿Cómo así, líder? Pero usted quería que yo le contara. ¿Cómo es lo que yo le contara? ¡Coño, interrumpa en huevo, mi líder! Yo también, coño, le estoy diciendo que por eso está bien. Usted quiere estar sabiendo todo. ¿Qué usted desea? Líder, regale un dólar a la ida ¿Qué usted sabe? Yo no tengo dinero, pero en verdad le puedo regalar este pan. ¡Pan! Yo no quiero pan, yo quiero dinero. ¡Wow! Démelo, démelo, démelo. No le voy a ganar ahora, por loco. ¡Oh! Tú, abia, ahora mismo. Yo lo que me hago es loco, pero yo tengo más dinero que tú. ¡Oh! Pero yo soy policía, usted está preso por fraude. ¡Wow! ¡Oh, policía! Y yo, agente de FBI, yo quiero saber dónde tú sacaste tu dinero, policía corrupto. No, 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 agente, ese dinero me lo dio la novia mía, mírala ahí atrás. Hola, papi. ¡Pan, ven acá! ¡Esa es mi mujer! ¡Y tú no te vas a ir a la mujer del diablo! ¡Pero está todo! Porque yo ando con tu mujer aquí atrás. ¡Oh, mi mujer! Pero tranquilo, mi líder, no tenemos que pelear por un dólar. ¡Tenga su dólar! ¡Pase buen día! ¡Gracias! ¡Pase buen día! Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo que... Ay, sí, yo sé, mi niño. Te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. Gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe, que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor, que tú me guardas de postre. No, madre, ya yo le saqué la información al mío. Sí, sí, clodiando, vuelve en un parque, jugando vaquetbol y estando los pasos haciendo pilias. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿Qué nos vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe, que yo la veo en el bingo, que el bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, no, mami, tranquila, mami, déjame explicar. Ay, Papotico. Mami, déjame explicar, mami. ¿Tú sabes qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? ¡Cállate!